No me parece que sea muchísimo y me parece lógica la última determinación ahora del PNP. La realidad es, cuando se trabaja la discusión, este tema por los pasados meses, luego de la aprobación del nuevo código, tanto previo a las primarias, con Loli Santiago como comisionado electoral del PNP, como con el doctor Joaquín posterior a las primarias, ambos estuvieron de acuerdo y fue unánime la determinación de que las reglas de adjudicación eran las de las 2016. Dicho ese paso, Dominion se le preguntó y certificaron que las reglas de adjudicación eran esas. No se podía cambiar el sistema, el software. Así que todo el mundo estaba claro con cuáles eran las determinaciones. Los anuncios de la Comisión de Estatación de Igual Manera fue claro. Así que hacer el planteamiento en las mesas en los pasados días me parece que fue incorrecto. Ya se solucionó el presidente con una determinación claramente. Así que va a continuar con hacerse los votos como tiene que ser. Y eso se pasa con un escrutinio. Las papeletas no se segrean, que era lo que estaban haciendo en estos últimos días, sino que se introduce inmediatamente la máquina. Máquina adjudica con las reglas de adjudicación del 2016. Aquí hay que empezar a trabajar. O va a haber que trabajar sábado y domingo. Si nadie quiere trabajar domingo, porque la gente debe tener algún día de asueto. O tener dos turnos, uno de 8 a 4 y otro de 4 a 11 de la noche. Los que supervisamos no queremos eso, porque tendríamos que estar aquí hasta más tarde en la noche. Pero haciendo un distrito semanal no vamos a terminar. Y al ritmo que vamos, vamos a terminar San Juan en una semana. Así que... ¿A qué lo atribuyen? Es talentito. Pues, a las controversias, a situaciones como hoy, que se va en la gente. Y ya el Tribunal Supremo dijo que aunque queden dos, hay que seguir contando. Esta mañana, la mayoría de los partidos no tenían subfuncionarios, no tenían unos funcionarios. Pero ellos se distribuyeron. El PIS cogió unas mesas, el Partido Popular a otras mesas, la dignidad a otras mesas, para acompañar al PNP. Pero yo estoy seguro que cuando pase San Juan, mucha gente se va a desaparecer. Y hay que contar. Y hay que terminar esto. Ya que el pueblo puertorriqueño está cansado de estar esperando resultados. Y hay que seguir trabajando. No se pueden ir a las 3 de la tarde y parar los procesos. Terminar a las 3 hay que coger un maletín hasta que te lo termines a las 6, 7 de la noche. Y por eso es que yo creo que es importante que hagamos el doble turno. Y mi comisionado es que ya planteé que hagamos un doble turno. A partir de 8 a 4, uno. Y de 4 a 11, el otro. Porque si no, no lo vamos a terminar. Y esto hay que terminarlo ya.